Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repicó, y del Caribe somos tú y yo, y saco para gozadera, Miami me lo confirmó, y el arrojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repicó, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tú y yo, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bill y Rubina, Uruguay con Paraguay, de Mano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de dos latinos. Y saco para gozadera, Miami me lo confirmó, y el arrojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repicó, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tú y yo, y saco para gozadera, Miami me lo confirmó, Ay, el arrojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repicó, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tú y yo, Marquettoni. Vamos Guatemala, vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, el Salvador se cuela, Lo que es todo desde Cuba, que el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera, Y saco para gozadera, Miami me lo confirmó, y el arrojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repicó, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tú y yo, y me lo hacemos, y saco para gozadera, Miami me lo confirmó, Ay, el arrojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, Puerto Rico, y las amores me requieren, Dominicano ya repicó, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tú y yo, y los parceros y las parceras, vamos. ¡Suscríbete al canal!